Bueno, me llamo Manu, voy a presentar la cooperativa de la CEA. Como es la primera vez que estamos aquí yo no voy a presentar un proyecto así como ha hecho Álvaro tan concreto, sino que voy a presentar un poquito a nosotros. Lo primero para presentarnos, bueno, hay un poquito de música de fondo, voy a hacer una presentación también con Powerpoint, bueno, que en fin, ahora si veréis la presentación de Powerpoint está muy muy cuidada y es algo que también es una mente fatal, pero bueno, importante. Pero yo lo que quería era también llamar la atención con ese rollo así de lo descuidado y lo cutre como en los anuncios, que no, que no, que es cutre porque es que no va a... No, bueno, la CEA es una cooperativa y lo primero que queríamos a la hora de presentarnos y eso nosotros es algo a lo que... No puedo ser de una mujer. Es algo en lo que incidimos mucho, nosotros con el tema de cooperativas, porque cuando nosotros nos constituimos teníamos muy claro que antes de que fuera lo que fuera nuestra empresa iba a ser una cooperativa. Entonces, bueno, lo primero, eso son tres cosas, ¿no? Que creo que... Por un lado, por un lado, el tema de la taracea, que es lo que da nombre a nuestro proyecto, aunque nosotros no tenemos nada que ver con esta técnica artesanal. Pero también es importante porque nos define mucho, nos define nuestro nombre, nos define el ser cooperativa y nos define también lo que hacemos. Nosotros somos una consultora social, aunque es un término, bueno, que también se nos queda un poco incomún, cada vez más quizá. Bueno, la taracea es una artesanía árabe, que son incrustaciones de otros materiales, que no son madera, con madera. Y bueno, pues, la idea de poner ese nombre era porque pensábamos que igual que la taracea, la suma de las partes... ¡Ay, tú te veo! Es que... ¿No? Es que tenía sed. ¿Sabía que me la taracea en ese momento? Y... Tengo... Eso... Una suma superior a la... a la de sus partes por separado. Eso es el concepto que queremos defender con el nombre. Bueno, a caballo entre el Estado y el mercado es lo que define la economía social. La economía social, que bueno, aquí la gente que está en cooperativa supongo que ya controla eso. No es economía capitalista, tampoco es economía pública y es un poco a caballo entre los dos. Es el marco grande de donde están luego las cooperativas dentro. De lo que también íbamos a hablar. Esa foto no se ve. Bueno. Y va a existir unos valores de cooperativa. Voy a ir muy rápido porque quiero acabar en el tiempo... Me parece importante esto. Me gusta hacerlo aquí. Democracia interna, equidad, ayuda mutua, responsabilidad, igualdad y solidaridad intercooperativa. Son los valores de las cooperativas los que defendemos. Lo hacemos nuestro y... ¿Esto por qué era? Ah, sí. Porque nosotros también defendemos... Bueno, aparte de que nos solidarizamos mucho con que todos estos movimientos... A diferentes cooperativas siempre son el sitio donde la política mira cuando hay tiempos como estos. En crisis parece... No, como aguantamos mejor la crisis, como vosotros sabéis más, como podéis apretar más el cinturón... Sí, claro. Pero el lema es el de siempre, ¿no? Privatizar beneficios y socializar las pérdidas, ¿no? No creemos en eso. Tenemos una identidad, ya digo, como cooperativa muy fuerte. Y bueno, eso... Eso por un lado es definiéndonos como cooperativas. Luego, a la hora de lo que hacemos... Pues... Esos son un poco los cuatro campos grandes que trabajamos nosotros. El diagnóstico social. La prevención, entendido como diseño de programas sociales. La evaluación y la formación. Sobre todo las dos primeras cosas en las que hemos trabajado. Ahora van a salir una... Una... Como, bueno... Como un cliente... Que... Casi todos son públicos. Y eso también nos ha dado muchos problemas a la hora de... De gestionar la empresa. Está bien. Porque paga bien. Está mal. Porque paga lento. Y tal. Sí. Pero... Bueno, la verdad es que... Vale. Sí. Pero también por lo que hacemos nosotros, pues... Hemos tenido que estar supeditados a eso. Aunque es una cosa también que queremos cambiar. Eh... Quería hablar también un poquito de los retos. Mmm... Bueno. El reto que tenemos... Nosotros hemos cumplido cuatro años ahora, la semana pasada. El 11M. Y... Y... La idea que tenemos, por supuesto, que es seguir. Queremos reinventarnos. Estamos pensando en nuevas cosas para... A las que dedicarnos. Porque... Bueno. Siempre teniendo en cuenta que... Que nos gusta dedicarnos a lo social. Que tenemos un proyecto que... Que se basa en el... Es un... Que se basa en el... En el cambio y la transformación social. Y lo que seguimos a partir de nuestro trabajo. El trabajo cooperativo. Y... Bueno. Pues... Nada. Que... Eh... Solamente era un poco de esta presentación. Para que nos conocieran. Voy a dejar tarjetitas por aquí. Si queréis. Tenemos una página web. Un blog. Que... Donde nos podéis seguir. Y... Nada. Cuando trabajamos. Esa es la técnica de los hombres de creatividad. Que... Que nadie trabaja con un tema de creatividad. De lo que el... 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 Divertivo. Y bueno. Que muchísimas gracias por... Estos... Cuatro minutos cincuenta segundos de atención. ¿Vale? Aplausos. 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 Pues... Seguimos con la... Dinámica de networking. Ya por hoy. Para la siguiente. Yeri. Desde que será el 19 de abril. Como han hecho a baile. Ya están abiertos un poquito. Desde hoy abriremos... La oportunidad que invita... Exponer su trabajo. Su proyecto. Su idea. Normalmente siempre... Como máximo. Queremos que sean tres ponencias. Porque quizás... Más de tres. Nos parece algo excesivo. Para el poco tiempo que tenemos de tarde. Pero bueno. Siempre se puede estudiar. Y... Aplausos.